Esta es la audiencia del Conejo Telefuturo, soy el cazatalentos y en este casting de Anime Manga del Centro Paraguayo Japonés te invitamos a ver este super material ¿Usted qué personaje encarna? Wolverine de la serie X-Men Evolution Muy bien, ¿cuáles son sus superpoderes? Sentido de cura, super acelerado, es decir, le pueden disparar, cortar y él se cura en el momento Soy un guerrero saiyajin que fue criado en la Tierra Señor guerrero saiyajin, haga el Kamehameha ¡A! ¡B! ¡A! ¡B! Muy bien ¿Pero qué? Es cuyo guarda, ¿eh? Sakura Señorita Sakura, ¿cuáles son sus superpoderes? Superpoderes ¿Tu nombre? Analdo ¿De qué serie? De Naruto ¿Tu personaje es? Naruto ¿No sos Naruto? Sí ¿Cuál es tu superpoderes? Naruto es el más fuerte Su poder más especial es el zorro de la mueve cola Spider-Man, ¿cómo estás hoy? Bien ¿Qué pasa señora? ¿Por qué está tan caigüe Spider-Man? ¿Quién no desayunó? ¿Qué pasó con Spider-Man? A ver Demostra Demostra cómo tira la tela, dale Muy bien, Spider-Man, mande salud Hola ¡A! ¡A! ¡Spider-Man! ¿Cuáles son sus superpoderes? Tenga una puntería excelente A él! A él ¡No! ¡A mí no! Representa a Chun Li de Street Fighter ¿Qué? Muy bien Street Fighter Queremos ver una simulación de combate mortal.